El programa de inauguración del aula multisensorial de la Unidad Educativa Especial Municipal de Girón. Una vez más, pues para mí es un gusto y un orgullo estar presente en esta mañana, haciendo la inauguración de un aula que hace mucho tiempo solo era un sueño. Gracias a Dios en primer lugar y sobre todo, gracias a las personas de buen corazón que creyeron en nosotros, creyeron en este proyecto y sobre todo, creyeron pues en la posibilidad de ver un futuro mejor para aquellas personas que quizás económicamente no tienen mucho, pero a nivel de su corazón tienen mucho que dar. Gracias de corazón a todos ustedes quienes se unieron en esta lucha, quienes no nos dieron la espalda, quienes quisieron tomarnos las manos y dijeron, yo confío y yo también voy a aportar algo para que este día podamos estar inaugurando, no solo un espacio físico, sino esto representa mucho en la vida de los estudiantes y por qué no también a lo que es el nivel de la sociedad. Esta aula va a beneficiar no solo a nuestros niños de la institución, ponemos a disposición del cantón para que niños que asistan a las escuelas regulares puedan también venir a nuestro centro. Niños que de pronto necesitan algún tipo de ayuda, encantados de la vida, esta aula está a la disposición y no solo es un adelanto para nuestra institución, esto es un adelanto para el cantón. Si bien es cierto, es digno de resaltar y aplaudir el gesto que se ha realizado para conseguir esta aulita multisensorial que va a ser de mucho beneficio para los estudiantes y va a quedar grabado en el corazón de los jironenses quienes hicieron posible esta donación. Por eso quiero llegar con eterno agradecimiento a sus gestores, a las personas que colaboraron en el exterior, a Chiras de Corazón y a todas las personas que hicieron posible esta aulita multisensorial. Cabe mencionar también que el municipio está haciendo grandes esfuerzos para mantener la escuelita. En este año, hasta la fecha de hoy, hemos gastado como 15 mil dólares en atención. Tenemos previsto 27 mil dólares también para acondicionar. La Unidad Educativa Especial Municipal de Girón agradece a la señorita Jennifer Patiño, ex reina del cantón Girón, por su valiosa colaboración, compromiso y esfuerzo con nuestra institución. Para la recaudación de los fondos que cubrieron el costo del proyecto de la multisensorial. Que además, quiero dejar constancia de mi gratitud hacia la colectividad jironense. Tanto a jironenses radicados aquí como en el exterior. Pues gracias a su apoyo, a su optimismo, a su esfuerzo, a su espíritu de sacrificio y sobre todo a su gran corazón, hemos llegado a cumplir dos grandes metas. Una, por la meta cumplida en beneficio de nuestros adultos mayores en el Centro Integral de Atención Social Casa del Adulto Mayor. Y la segunda, por la meta cumplida para nuestros niños de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. Nosotros hemos querido aportar como un pequeño grano de arena hacia la educación especial con el fin de que estas personas especiales, como ya mencionaron anteriormente, puedan tener un mejor nivel de vida. Y sobre todo, lo que hemos querido lograr es ayudarlos para que quizás algunas personas lo tienen en sectores olvidados. Sin embargo, nosotros queremos estar ahí para ayudarlos y seguir adelante. El presidente siempre ha sido la intención de apoyar, pero con mucha pena vemos de que la última, la penúltima administración no le dio el subciente apoyo. En campaña se dijo que iba a darse una nueva escuela. Es por eso que, señor vicealcalde, para usted y señores concejales, vaya mi petición muy comedida de que en esta oportunidad se le dé la debida importancia. Con macoproyectos. Tenemos, para los que nos hemos olvidado en la parte alta de Pambadel, un edificio que está destruyéndose. Además, fue el ofrecimiento del señor José Miguel, y estoy seguro de que él nos va a ayudar en este proyecto. También va mi pedido muy especial para la dirección distrital. No solamente que vengan a llamar atención a los señores docentes, sino para que den una verdadera capacitación a los compañeros profesores. Y que vayamos respetando para el próximo año lectivo la educación de nuestros niños. Por eso se llama unidad educativa, en la que se emplazarán los verdaderos programas curriculares, con cumplimiento de los seis bloques curriculares. Esta obra de la aula multisensorial ha sido un apoyo de todos, tanto de personas del exterior como de nuestra zona. Son equipos de tecnología hechos en nuestro asuai, por estudiantes capaces, de gran corazón, con guías y docentes preparados del Colegio Técnico Salesiano. Y todos, todos nosotros, todos ellos, encendidos como una sola llama incandescente de solidaridad. La principal finalidad de los espacios o aulas multisensoriales es que los niños tengan la oportunidad de estar expuestos a estímulos controlados con un doble objetivo, adquirir una serie de aprendizajes por medio de descubrimiento y desarrollar el máximo potencial de sus habilidades escolares, sociales e intelectuales.